Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El caso del expresidente Juan Orlando Hernández sigue conmocionando al mundo. El declive y la caída de su imperio se ha convertido en tema de estudio y cada día salen a la luz sus nexos con el narcotráfico y pruebas que lo relacionan directamente con los carteles más grandes de Latinoamérica. En ese sentido, el Distrito Sur de Nueva York y el juez Kevin Castell actúan de forma contundente y solo falta que llegue el mes de septiembre de 2023 para que se realice el juicio final. Para Juan Orlando Hernández, la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022, a las 11 de la mañana, culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político, siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad, que al final nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y lo incluyó de forma oficial en la lista Engel, donde figuran funcionarios y políticos de diversos países involucrados en irregularidades. En respuesta a la revocación de la visa, el hasta hace unos días mandatario de Honduras, publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de tráfico de drogas, conspiración para cometer delitos violentos y corrupción en el marco de una investigación sobre el narcotráfico en Honduras. Según la acusación, Hernández habría recibido sobornos de varios carteles de drogas a cambio de protección y permitir que estas organizaciones operaran en Honduras. También se le acusa de utilizar el dinero de los sobornos para financiar su campaña política. La investigación comenzó en 2019 y se centró en el hermano de Hernández, Tony Hernández, quien fue declarado culpable en una corte de Nueva York en 2019 de cargos relacionados con el tráfico de drogas. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022 fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas, un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras. Su nombre en la solicitud de extradición se oficializó en horas de la noche. En ese momento, el poder que algún día manejó a su antojo se convirtió en su principal verdugo. Horas previas a su captura, su casa fue sitiada por la policía y sus últimas horas en libertad estuvieron llenas de suspenso y tensión. De esta captura vienen otras consecuencias hacia otro tipo de acciones que el Estado tiene que implementar. El 15 de febrero de 2022, la justicia tocó a la puerta de la mansión ubicada en las palmeras de San Ignacio. Hernández estaba acorralado y no le quedó de otra que colaborar con la justicia. Más allá de un acto de transparencia, fue una petición de clemencia, la que fue desestimada cuando se materializó su arresto. Durante el juicio de Tony Hernández, varios testigos, incluidos narcotraficantes, declararon que el expresidente Juan Orlando Hernández estaba involucrado en el tráfico de drogas. La acusación contra Hernández es significativa, ya que es el primer presidente de Honduras en ser acusado de delitos relacionados con el narcotráfico en una corte estadounidense. También se produce en un momento en que Honduras está lidiando con la violencia y la corrupción generalizada, así como la pobreza y la migración masiva de sus ciudadanos a los Estados Unidos. En Honduras, el país centroamericano hundido en la pobreza, corrupción y narcotráfico, se respiraba un aire esperanzador. Es una situación que ya todos y todas nos esperábamos. Pero el peso de eso, el llamamiento es que impere la justicia ante tantos y tantos actos de corrupción, de crimen organizado en este sentido. Las imágenes del expresidente esposado de pies y manos le dieron la vuelta al mundo. Ya no era la silla presidencial, sino una silla común y corriente. Al fondo ya no estaba su gabinete, sino los agentes policiales que cumplieron con la orden de captura. Ya no posaba en la casa de gobierno, sino en el escuadrón de los Cobras. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York espera que esta acusación envíe un mensaje claro de que aquellos que estén involucrados en el tráfico de drogas y la corrupción no podrán evadir la justicia. La acusación también puede tener implicaciones significativas para las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en términos de ayuda financiera y cooperación en materia de seguridad. Juan Orlando está en graves problemas de cara a su juicio, donde podría perder su libertad por el resto de su vida. Así cae un expresidente. Cae porque el poder que un día controló, manipuló y usó para delinquir, lo abandonó. Cae porque la impunidad no puede ser eterna. Cae porque aun cuando en Honduras los entes persecutores del delito se confabularon y le dieron la espalda a la legalidad, siempre la justicia termina imponiéndose. Cae porque nadie está por encima de la ley. Sin ventajas habrá justicia. Sin ventajas habrá justicia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes Nos vemos en un próximo reporte